¡Permiso! ¿A quién le hablo si estoy solito? ¡Pasá, gimnasio, pasá! ¡Gracias! ¡Viva el hija! ¡Viva el hija! ¡Gracias! 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 ¡Sungudrole! Hola querido y amado público Mi nombre es Gimnasio Gim por parte de padre Y nació por parte de madre, claro Y soy un cuentero Ojo, no mentiroso, eh Soy un payaso, un juglar, un cuentacuentos Algunas historias me las cuentan Y yo las maquillo y las vuelvo a contar Otras historias las sueño y las cuento cuando me despierto Y otras son historias que me sucedieron a mí Aventuras desopilantes, únicas, increíbles Como solo las puede contar y volver a relatar Un verdadero cuentacuentos La historia que les voy a contar hoy ¿Saben a quién les sucedió? ¡Sí! ¡A mí! Desde que era chiquito Hace mucho, mucho tiempo Y esta historia Comienza Así ¿Qué será, qué será? ¿Esto qué se armará? Una carpa sin fin Mastilí, banderín Una pista, un telón Una nueva función ¿Qué será, qué será? Esto qué se armará Emoción de aplaudir Ganas de ovacionar Ya comienza un latir Y se pone a sonar Que será, qué será, esto qué se armará El circo es un fulgor Ilumina, ilumina un soñar Es casi un resplandor Lo que vengo a contar ¿Qué será, qué será, esto qué pasará? ¿Qué será, qué será, esto qué pasará? ¿Qué será, qué será? ¿Esto qué pasará? ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 ¡Mástiles, bambalinas, pistas, banderas! En este circo había mucha gente que se ponía muy nerviosa. ¡Acompáñame! ¡Venga! ¡Ay! ¡Jolly! ¡Lo encontré! ¡Estaba acá! Escuchando una cosita de él. ¡Usted no el vivo con la Jolly! ¡Es que a Jolly yo la amo! ¡No se atreva! ¡No se ameta donde nadie lo llama! ¿Quién es Nadia? ¡Que la quede clarito! ¡En este circo toda la que pasa, pasa por a mí! ¿Entendió? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Vladimir! ¡Váyase! ¿Ahora? ¡Váyase! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Pierre! ¡No, no! ¡Este tiene mucha que aprender! ¡Je, je, 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 je! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¿Y usted que me mira, paparrula? ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Davos y caballeros! ¡Este maravilloso circo, el más prestigioso y divertido del mundo! ¡Trae a sus tres vistas los más extraordinarios artistas! Un despliegue de talento y fantasía Una sucesión de maravillas para llenar de alegría El corazón de los niños y las niñas Colores, magia, fantasía Guardados en el cumple de los secretos milenarios Que se revelan hoy, bajo la carpa de este siglo ¡Fuerte ese aplauso! Para comenzar, damas y caballeros Un número inquietante, nunca visto Con ustedes, Abel y sus pájaros Hola, queridísimo público Pero... ¿Dónde dejé las semillitas? Abel... ¡Jorri! Te olvidaste las semillitas ¡Gracias! 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 Así termina el número La pregunto Bueno A ver A ver ¡A ver si se despertó! ¡El cardenal! ¡El pajarito que hace dibujos en el aire! Ahora verán unos maravillosos círculos Parece que se marea, pero no se marea Parece que se marea, pero no se marea ¡Muy bien! Toma una semillita Y ahora hará la planchita Con sus alitas invertidas Flotará en el aire ¡Muy bien! Toma otra semillita Y ahora mucha concentración Porque hará una parada de piquito sobre mi nariz Equilibrio de pico sobre mi nariz ¡Achí! ¡Achí! ¡Fuerte ese aplauso! Parece que ese cardenal al final terminó mal ¡Que salió en verdito! ¡Que arriba con pajarito! ¡El canarito que hace pruebas de vuelo! ¡Se tira en picada y esquiva el suelo! Y como este pajarito es muy juguetón ¡En este vuelo imita el moscardón! Y ahora dará la vuelta al mundo Y como el mundo es redondo ¡Aparecerá por este lado! ¡Qué asombro! ¡Bravo! ¡Una semillita más! Y ahora el número más difícil Donde participará toda la bandada de pájaros Haciendo bellas figuras aéreas ¡Hacia arriba! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Y hacia abajo! ¡A la derecha! ¡No! ¡La semillita! ¡No! 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 Pájaro que comió ¡Boló! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡El que fue a Sevilla! ¡Perdió la semilla! En otro lugar de la carpa sucedió algo que poca gente vio. Acá hablamos una sola palabra. Quiero ser la dueña de la circa y de la corazón de Yoli. No entiendo. Quiero manejar los derechos de los hartostas. ¡No entiendo! ¡Estoy hablando de poder! ¿Quién es la dueña de la circa? ¡Ah! ¡Esa me la sé! ¡El dueño de la circa es Vito! ¡Escrava no bastará ya! ¡No, no, no! ¡En los papeles! ¡En los papeles! ¡Yo te apoyo para que el dueño de la circo sea vos! ¡Gracias, querido amigo Pigullo! ¡Te voy a dar la número más importante de la circa! ¡Vas a ser la maestro de ceremonios! ¡¿Pero qué? ¡Yo quiero ser payasos! ¡Carabonios, caros! ¡No, perdón! ¡Maestro de ceremonios! ¡Sí, sí! ¡Ceremonios y corbatas! ¡No, perdón! ¿Quién es la dueña de la circa? ¿Quién es la dueña de la circa? ¿Quién es la dueña de la circa? ¡La dueña de la circa soy yo! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, Vladimir. ¡Jolly! ¡Qué buen augurio encontrarla! Gracias. ¡Siempre tan sompática! Gracias. ¡Tan educada, tan atenta! ¡Es un rojo! ¡Jolly! ¡Eres angelical y juntos podríamos tener una vida próspera! Si te casas conmiga, puedo ayudarte a que crezcas como artista de la circa. ¡No siga! ¡Jolly! ¡Tu padre me debe mucha dinero! ¡Y estoy dispuesto a volverme dueño de esta circa! Si me acompañas, voy a darte todos los gustos. ¡Conmigo serás una estrella internacional del mundo mundial! ¡Piénsala! 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 ¡Pero yo lo amo! ¡A ver! Damas y caballeros, una prueba de fuerza, Vladimir, el hombre más fuerte del mundo! ¡Bunso! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Queridísimo público, voy a pedir mucho silencio para que Vladimir pueda realizar esta prueba de fuerza. Y ahora, eres la honra humana. ¡Fuerte ese aplauso! El encanto y la belleza, la bella y las bestias. Con ustedes la más maravillosa ecuyer, mi adorable hija Jolly y su número ecuestre. ¡Gracias! 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 Nadimir se quiere casar conmigo. Pero yo lo amo, Javier ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! Buenas noticias, se vendieron todas las entradas ¿Y la dinero que me debe? No me presione Vladimir, ya le dije que le iba a pagar ¿Qué pasa socio? Si me debe dinero somos socios ¿no? Pero el dueño del circo soy yo Pero si no me paga la dinero, la dueña de la circa seré yo, querido Víctor Esos papeles son míos, devuélvanlos ¿Quién tiene más fuerzas, Víctor? Usted, Vladimir. El dueño de la circa es el que tiene más fuerzas. Pero usted no puede hacerme esto. Pero quédese tranquila. Yo siempre soy dispuesto a ayudar a una socia si es por el bien de la negocio. ¡Qué amable! Si usted me ayuda, yo lo ayudo. ¿De qué forma? Mmm, es este muchachito Abel. No quiero que se acerque más a Jolly. La quiero para mí. Pero, Jolly ama a Abel. Si quiere seguir teniendo una parte de esta circa, Jolly se tiene que casar conmiga. ¡Socio! Veré qué puedo hacer. Socio. ¿Quién es la dueña de la circa? ¿Quién es la dueña de la circa? ¿Quién es la dueña de la circa? La dueña de la circa soy yo. Soy un payaso de mundo y vengo a disfrutar con ustedes en esta pista porque en este circo no hay quien se me resista. Hay un antiguo refrán que dice, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Así que, ¡buenas tardes y muchas gracias! No, es una broma, me quedo, ¿sí? ¿Y la chiste? A que no saben qué le dice una cereza mirándose al espejo, dice yo, ¡ceredosa! ¿Qué le dijo una pela a otra? Esperá que no me acuerdo. Va un chico a la óptica, ¡buenas, quiero unos lentes! Y el vendedor dice, ¡para el sol! Y el chico contesta, ¡no, para mí! ¡Sacen a este coso! ¡Que venga el payaso! Inmití a salir a la contorsionista. Tengo novio, me dijo. Le pregunté, ¿qué es el oso? No, me dijo ella. ¡Es el acróbata! Hola, ¿con la fábrica de explosivos? Sí, ¿está, Sharon? ¡Hace chiste del mago! Sí, desaparece. El mago desapareció. El mago desapareció. El mago desapareció. El mago desapareció. ¿Cuántas anclas tiene un barco en Inglaterra? Once. Porque en el puerto dicen, ¡eleven anclas! Y yo, mis queridos amigos, en este preciso momento, voy a elevar anclas. ¡Me retiro! Retiro, once, constitución. ¡Chau! ¡Nos vemos! Y si no nos vemos, ¡prendemos la luz! Siento el trote, el olor de los caballos, las luces, y me siento envuelta en un sueño. Sos hermosa. Me gusta verte volar. ¿Querés ser mi novia? ¡Sí! ¡No! Es que no sé qué hacer. Vladimir dice que me tengo que casar con él. O le quitaré el circo a mi papá. Vladimir es un malvado y un aprovechador. Sí. Soy tan medichado. No llores, Sholi. Yo te amo desde el primer día que te vi. ¿Cuántas cosas ignoras, inocente y tan rúpido Abel? ¡Ja, ja, 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 Solo necesito el amor de Yogi Y yo, el amor de Abel ¿Quién es la dueña de la circa? La dueña de la circo soy yo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Víctor, ya te bajó el pulgar! ¡Caput! ¿Eh? No es cierto, socio Perdón, hija querida Me siento abochornado Los tiene en su poder Él tiene los papeles del circo ¡No! Los papeles los tengo yo ¿Eh? ¡Sean libres de ser felices! ¡Traición! Imaginaba que algo rara podía pasar Y por eso cerré todos los agujeros de la carpo Y ningún público podrá entrar Yo soy el fascinador de pájaros Para hacer mi número No necesito de ninguna carpa Si el público no puede entrar Lo convocaré afuera Y verán el mejor espectáculo de su vida ¡Salgan! ¡Salgan y vean! ¡Te amo Abel! ¡Te amo Yogi! Y una nube de pájaros Se envolvió a Abel Y se lo llevó por los aires ¡Hola! Y Yogi salió en su magnífico corcel ¡Víctor y Pigucci! ¡Aplandieron de emoción! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Viva! Y llamaron a la policía Para llevarse a Vladimir ¿Quién es la dueño de la circo? ¿Quién es la dueño de la circo? ¿Quién es la dueño de la circo? La dueño de la circo ¡No soy yo! ¡Saca rulas! ¡Mamita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No soy yo! El amor Nunca dije que se escape el amor Todo es mejor cuando uno ama A volar A volar como yo, Ligabel Qué lindos los finales felices, ¿no? Sí, qué lindos los finales felices Qué pena, ya se terminó la función Sí, estuvo muy divertida A mí me gusta el número de los pájaros Y a mí, el gordo Que hacía gimnasia Lo que nunca dijeron Es el nombre del circo Y a mí no me dejaron entrar Y ahora Me voy con el circo a otra parte Hasta el próximo cuento Los quiero mucho Júl Júl